Hola, soy el Padre Sam. Te traigo una atenta invitación. Únete al programa Orgullosamente Católico los miércoles, cada 15 días, en el canal digital Arquidiocesano a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe, para sentirnos orgullosamente católicos. Ahí nos vemos. Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Orgullosamente Católico. Este es el episodio número 9. Antes ya hemos hecho un episodio similar al que vamos a hacer este día, porque hoy voy a responder algunas preguntas que ustedes nos dejan en los comentarios. Si no han visto los demás episodios, les recomiendo que lo vean, porque todo es una temática nueva en cada episodio. Agradezco primero a CDA, Canal Digital Arquidiocesano, que gracias a ellos y a la edición y al trabajo de ellos, pues llevamos estos videos hasta sus hogares. Y agradezco a todos ustedes por estar pendientes, por comentar, por compartir, por recomendar nuestro apostolado a sus amigos y a sus contactos. Pues bien, hoy quiero responder a 8 preguntas. Hay muchas más, pero solo he escogido 8. Más adelante quizás hagamos un tercer episodio respondiendo preguntas. Voy a responder 8 preguntas que ustedes me han dejado muy a menudo en los comentarios. Vamos allá. Primero, me preguntan, Padre, ¿qué hay después de la muerte? Bien, para responder a esto, vayámonos a cuando una persona nace. Hay vida cuando se une el cuerpo y el alma. Cuerpo y alma igual vida. Cuando se separa el alma del cuerpo, a eso es a lo que conocemos como muerte. Y ese cuerpo, si ya no está el alma que le anima, ya no es cuerpo, es un cadáver. Entonces, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Pues cuando una persona muere, su cuerpo o su cadáver queda acá, pero el alma se presenta ante Dios para ser juzgada por él, según haya vivido. Entonces, la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte, nuestra alma se presenta ante Dios para ser juzgada según ha vivido. Si quieren profundizar más sobre este tema, les recomiendo un muy buen resumen que lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 997 al numeral 1001. Ahí se nos habla de estas realidades después de la muerte. Repito, numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, 997 al 1001. Segunda pregunta, es una pregunta bastante curiosa. Me dicen, Padre, ¿dónde estuvo o dónde está el jardín del Edén? ¿Dónde estuvo ubicado el paraíso de Adán y Eva? Es delicado responder con exactitud, en tal lugar estuvo el jardín del Edén. Bien, pero a partir de algunos datos sí podemos al menos deducir el área en donde se encontraba el jardín del Edén. En el relato del Génesis se mencionan cuatro ríos que dicen, que dice el texto, pues estaban ahí presentes en este jardín del Edén, regaban con sus aguas el paraíso. Los dos ríos más famosos de los cuatro que se mencionan son el Tigris y el Éufrates. Entonces lo que se ha hecho es averiguar por dónde pasan estos ríos o dónde están ubicados estos ríos para determinar entonces la ubicación del jardín del Edén. Estos ríos están ubicados en Mesopotamia. Más en concreto, el río Éufrates, por ejemplo, cruza el actual Irak. Es decir, en esta zona del Golfo Pérsico de Mesopotamia, ahí confluyen estos cuatro ríos. Por lo tanto, es en esta zona donde estuvo ubicado el Jardín del Edén. Tercera pregunta. Es una pregunta muy importante. ¿Padre, está permitida la cremación en la Iglesia Católica? ¿Qué es cremar? Cremar es cuando una persona muere, no se entierra, no se sepulta, sino que se quema su cuerpo y este cuerpo se convierte en cenizas. Eso es la cremación. Entonces me preguntan, padre, ¿está permitida la cremación en la Iglesia Católica? Sí, está permitida. Pero hay que tener en cuenta algunos detalles. Primero, hay que recordar que la Iglesia siempre sigue recomendando encarecidamente la sepultura de los cuerpos. Porque también nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, por eso la Iglesia recomienda muchísimo la sepultura de los cuerpos. Además, es más, tenemos 14 obras de misericordia en la Iglesia Católica, cuatro de ellas corporales, perdón, siete de ellas corporales y siete de ellas espirituales. Pues una de las corporales es enterrar a los muertos. Es una obra de misericordia. Entonces, primera cosa, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos sean sepultados. Ahora bien, si por alguna razón no se puede enterrar, por razones higiénicas, por razones sociales o razones económicas, entonces se pide que las cenizas de esta persona que se ha cremado se conserven en un lugar digno, destinado para ello. Es decir, no es que lo cremo y las cenizas las guardo por ahí, pues en el armario. No, que las cenizas estén en un lugar digno para honrar la memoria de esta persona. Un lugar digno y preparado para ello puede ser o un cementerio o una iglesia o una cripta que está precisamente destinado para ello. Además, esto es muy importante, no dispersar las cenizas ni en el agua ni en el aire. Esto hay que evitarlo. Cuando se crema, se recogen las cenizas, se colocan en un jarro y se llevan a un lugar digno, a un lugar destinado para ello. No utilizarlas para otros fines. ¿Ok? Entonces, sí es lícito, pero hay que tener en cuenta estos detalles, que la iglesia siempre recomienda la sepultura y si en caso se haga la cremación, que no sea para esparcir las cenizas ni en el aire ni en el agua y que sean colocados estas en un lugar decoroso, en un lugar propiamente para ello. Cuarta pregunta, ¿son correctas las cadenas de oración? Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia en el Facebook o en el WhatsApp, que si no compartes esta cadena, Dios te va a castigar. Si le envías a 10 personas, recibirás un milagro. Este tipo de cadenas no son católicas. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cadenas, porque lo que buscan no es necesariamente la oración. Buscan simplemente la publicidad, el fanatismo, el rating, el crecer en comentarios, el crecer en audiencia. Este tipo de cadenas no son católicas. Ahora bien, pero si se organiza una cadena de oración, por ejemplo a nivel mundial, una página oficial, un sacerdote con boca, para unirnos todos en oración, es decir, cuando no se pierde la esencia de la oración y que sea realmente para orar, entonces sí es válido. Pero cuando se desvirtúa esto, que si lo mandas y que si no lo mandas, eso no es correcto. Tampoco es que si no compartes una imagen de un niño que se está muriendo o de una imagen de un Cristo que está sangrando, te vas a condenar. No, no es así. No hay que dejarnos manipular con este tipo de cadenas. No caer en el fanatismo. Quinta pregunta. Es increíble cómo se va rápido el tiempo, ya casi van 10 minutos. Quinta pregunta de las 8 que tenemos para este día. ¿Se puede salir del purgatorio? La respuesta es sí. Recordemos que existe el cielo, existe el infierno y existe el purgatorio. Tanto el cielo y el infierno son lugares definitivos. Es decir, aquel que se salvó va al cielo y aquel que se condenó va al infierno. Pero el purgatorio, llamémoslo así, es como un lugar o como un estado intermedio. El purgatorio, como el nombre lo dice, es un lugar en donde se purga o se purifica lo impuro antes de entrar al cielo. Es decir, una persona, un alma que cuando muere, no murió necesariamente en pecado grave, pero sí llevaba algunas faltas, algunas manchas del pecado, pues en el purgatorio se purifica. Porque recordemos que al cielo solo entra lo que es, lo que está puro. Y por eso nosotros oramos por los difuntos, porque creemos en la existencia del purgatorio en donde personas están purgando sus culpas. Entonces sí se puede salir del purgatorio, porque ahí solo es un estado intermedio en donde se purifica las manchas del pecado. Y por eso, si tenemos un familiar o un amigo, o quizá tenemos sueños en donde vemos a una persona, probablemente necesite de nuestras oraciones. Ofrecer oraciones, un santo rosario, una santa misa, específicamente por esta alma. O ofrecer un sacrificio por esta alma, para que logre purificar sus culpas y logre ser admitida en el reino de los cielos. Sexta pregunta. Padre, ¿cuál es la diferencia, me dicen, entre acólito y monaguillo? Casi siempre hemos visto ahí en el altar, en el altar, niños, niñas o jóvenes que están ayudando al altar. O al sacerdote, y pues a veces decimos acólito, a veces monaguillo. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? Bien, monaguillo viene del latín monacus y significa pequeño monje. El monaguillo es un niño, o una niña, o un joven que realiza su servicio en el altar. Y ojo, hay un documento oficial de la iglesia, la Redemptionis Sacramentum, que recomienda que haya monaguillos, o al menos pues menciona su existencia. Redemptionis Sacramentum número 47. Y ahí, precisamente en ese documento, también afirma de que pueden o que existen niñas monaguillas. Es decir, es un documento oficial, si está permitido. Monaguillos son aquellos que ayudan en el altar, pueden ser niñas, niños o jóvenes. Y, pues, el Redemptionis Sacramentum 47, ahí especifica su rol, su existencia en este servicio. ¿Y entonces qué es el acólito? En la instrucción general del misal romano se habla muchísimo del rol del acólito. El acólito prepara el altar, los vasos sagrados, y si fuera necesario distribuye la comunión, de la cual es ministro extraordinario de la comunión. El acólito es instituido por el obispo, y solo se es acólito después de una ceremonia de institución. El acolitado es uno de los, así llamados, ministerios menores. Está obispo, sacerdote, diácono, y luego están los ministerios menores, electorado y acolitado. Pues para ser acólito hay que ser instituido por el obispo en una ceremonia específica para ello. El acólito está instituido, entonces, el monaguillo no necesariamente, ¿ok? Y el acólito, por lo tanto, tiene una responsabilidad más grande, porque es el que prepara el altar, echa el vino, puede distribuir la comunión, etc. Mientras que el monaguillo lleva solo la albinajera, lleva el lavabo, etc., al sacerdote. Esta es la diferencia entre acólito y monaguillo. Séptima pregunta. Me preguntan, padre, ¿es correcto aplaudir durante la misa? Fíjense que yo estaba buscando un documento como oficial, porque me gusta siempre dar como argumentos, lo que digo. Y no hay, al menos yo no encontré. No encontré un documento oficial en donde se prohíba el aplaudir. No se diga, no es correcto aplaudir durante misa. Lo que sí encontré fue un documento, una catequesis sobre la liturgia que hizo el Papa Benedicto XVI. Y ahí dice que en la liturgia el centro es Cristo. Y cuando hay aplausos, pues como que se pierde el sentido de que el centro sea Cristo. Por ejemplo, siempre es bueno preguntarnos en qué momento se está aplaudiendo. Por ejemplo, si aplaudimos después de una humilía, puede que estemos confundiendo la humilía con un discurso o con una ponencia. No, la humilía es una adecuación del Evangelio a la realidad. No es entonces para lucirse el sacerdote, sino para iluminar la vida de las personas a través del Evangelio que se ha meditado. Entonces, pues el Papa Benedicto, solo en este texto que yo encontré, es donde menciona que el problema es desvirtuar, o que el centro deje de ser Cristo para que sea el sacerdote, sea una persona o sea un lugar. Yo en lo personal digo y agrego, si nosotros para felicitar a alguien o para expresar alegría lo hacemos, yo en lo personal no le veo nada malo. Pongo los ejemplos concretos. Se ha casado un matrimonio, pues después de que hacen el consentimiento y que hasta la muerte lo separen, pues un aplauso yo creo que viene bien. O se celebra una quinceñera y felicidades, un aplauso yo creo que viene bien. Es decir, el aplauso siempre que exprese felicitación, alegría, pero que no se profane a lo sagrado, que no se desvirtúe, que el centro siga siendo Cristo. Octava pregunta. Esta es una pregunta un poco curiosa. Me preguntan, ¿es correcto tener amistades no católicas? Hermanos, siempre el respeto ante todos. Ni la religión, ni la política, ni el fútbol deben dividirnos. Si otra persona piensa distinto, eso no me da el derecho de insultarle, eso no me da el derecho de despreciarle. Esa persona merece respeto, merece caridad. Por lo tanto, la amistad se le da a quien sea. Ahora bien, que esa amistad no me lleve a traicionar mi fe, no me lleve a traicionar mis valores. Si está en riesgo mi fe, mis valores, mi identidad, entonces sí, habría que tener cuidado con esa amistad. Pero si es una amistad en donde yo comparto, me desahogo, salgo a pasear, pero no comprometo mi fe, no comprometo mis valores, pues no le veo nada de malo. Que ante todo, hermanos, el respeto es algo que tristemente se está perdiendo muchísimo hoy en día. Ya no importa quien sea, le insultamos, le blasfemamos, le criticamos, etc. Toda persona merece respeto, aunque se equivoque. Y no caer en la crítica, no caer en el insulto. Si voy a corregirle, corregirle así como me sugiere la Sagrada Escritura, con el debido método de la corrección fraterna, a solas con el implicado, corrigiéndole con caridad. Entonces, es correcto tener amistades no católicas, siempre y cuando no comprometas tu fe, tus valores, tu identidad, no hay ningún problema. Pero, si no estás de acuerdo con alguien, no olvides el respeto. El respeto es básico en cualquier relación. Queridos hermanos, hasta aquí nos quedamos este día. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, pueden dejarlas en los comentarios, porque más adelante, si les parece, vuelvo a hacer otro video respondiendo a otras preguntas. Y así poco a poco vamos resolviendo todas estas dudas que tenemos sobre nuestra fe. Para sentirnos orgullosamente católicos. Recuerden visitarnos en nuestras redes, Canal Digital Arquidiocesano, tanto en el canal de YouTube como en la página en Facebook, o en las redes de este servidor, Padre Sam, que ya las conoce. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Hola, soy el Padre Sam. Te traigo una atenta invitación. Únete al programa Orgullosamente Católico, los miércoles, cada 15 días, en el canal digital Arquidiocesano, a las 8 de la noche, en el horario del Centro de México. Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe, para sentirnos orgullosamente católicos. Ahí nos vemos. ¡Gracias!